¡Suscríbete al canal! Yo creo que soy José Santamarina, he llegado aquí como tenía 11 años, ahora tengo 90. Llegamos de San Antonio de Areco con mis tíos a una chacra acá. Y bueno, ya venía con un año de guitarra, estudié un año de guitarra allá en San Antonio. Después continué por aquí. Estudié con Don Miguel Cadelago en Cicolete, miropresas, unos cuantos maestros hasta que, bueno, fui aprendiendo el manejo un poco de la guitarra, hice lo que pude y aquí estoy ahora. Mira, yo fui a estudiar guitarra porque mi tío tocaba guitarra, él cantaba popular algunas canciones. Y a mí me gustó mandarnos a estudiar y yo estudié un año de guitarra. Y me gustó la guitarra clásica, la guitarra medianamente clásica. Y sí, toda mi vida sí. Yo vivía de la chacra trabajando con la manzana, después tuve una fábrica de dulce también. Y bueno, pero eso lo perdí todo, el negocio no me estuvo. Entonces me quedó la guitarra y empecé en Chile a tocar la guitarra en los restaurantes y pubs. Y no me iba muy bien, hasta que en Santiago de Chile, un señor arpista, le pregunté cómo podía hacer para ganar un poco más, porque no vivía, pero muy justo. Entonces me dice, mira, toca en la calle. A mí no me pareció muy bien, porque no es muy bien tampoco. Pero bueno, empecé a tocar y me empezó a ir bien ahí. Hasta que agarré la forma esa de subsistir y pude caminar por varios lugares acá de la Argentina. Viajé a España, estuve un año y medio, y tocando en la calle, como me dijo aquel artista. Sí, tocar en la calle se puede. Era cierto lo que él me dijo, dice, rico no te vas a hacer, pero que vas a vivir, vas a vivir. Y tenía razón, tenía razón. Ahora, yo hace un año, la última vuelta que toqué en un hotel Pino Azul de Copagüe, estuve como un mes tocando ahí. Me contrataron y es la última actuación que hice. Ahora, como ando muy mal de las rodillas, casi no puedo caminar. Entonces ya he dejado de tocar. Aparte, la música también, tengo 90 años y me rompo un poco la ejecución, bastante. Hay una mazurka de don Juan Alay. Juan Alay fue un director de banda de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, de los años 1850 en adelante. La Academia de Tárrega, Tárrega Español, Sor Español, Napoleón Coste, Francés. Se dieron cuenta que la guitarra, al tener tres octavas de extensión, sirve para música clásica. Entonces, la música clásica, que llaman clásica, la música es para determinarla, porque la música es toda igual, es una sola, hecha de una forma o hecha de otra. Siempre son los siete sonidos que son los que entran en el oído humano. Bueno, voy a hacer una obra de él que él llamó La Perezosa. Una mazurka, mira, dice así. 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 Mirá, este virus es muy difícil saber cómo proviene realmente. Hay varias versiones. Esas versiones que es sembrada, yo no las quiero creer. A lo mejor puede ser, porque entre los seres humanos cualquier cosa se puede ver a lo bueno y lo malo también. Pero yo pienso que es una deficiencia orgánica producida, ¿por qué? No sé. Podría ser, porque las defensas han bajado. No sé, echarle la culpa no me gusta nada, pero puede ser las cosas que estamos ingiriendo en nuestro cuerpo que no corresponden a la naturaleza y que nos pueden ir debilitando la defensa. Porque como a uno le agarra, al otro no le agarra, y muchos se salvan, otros ya pierden, quiere decir que ataca al organismo más debilitado. Pienso que esto va a terminar como todas las cosas terminan, todo lo bueno y lo malo terminan, todo tiene un fin. Que esto va a pasar. Y eso es mi idea. Como yo me dedicaba a la fruticultura acá, cuando la fruticultura era el 100% de beneficio acá, yo la guitarra la tocaba en segundo plano, aunque estaba todo el día tocando de la mañana hasta la noche siempre. Y después cuando ya te digo, ya los bienes materiales se me terminaron, entonces sí agarré la guitarra. Y dije, bueno, ahora me queda la guitarra a ver para seguir viviendo, con fe y con optimismo, ¿no? Y bueno, ya te digo, empecé en Chile, hice España, Francia, Holanda, tenía familiares en Holanda. Estados Unidos, que tengo hijos allá. México, todo eso, recorrí, tocando en la calle se puede viajar por todo el mundo. A veces te dejan tocar, a veces no te dejan tocar, pero generalmente gana uno porque te vas corriendo del lugar, como si te sacas, te viene un inspector, te dice que no se puede tocar, bueno, tenés que irte. Y al otro día te cambiás de lugar y así vas corriendo. Y es malo que no te agarran que lo que te agarran. Entonces se triunfa igual. Sí, sí, sí. Tengo cuatro hijos acá. Ahora estoy viviendo solo y tengo la gran suerte que un hijo mío, José, el que estaba en la chacra que antes era mía, me ha hecho, me ha vuelto, ha conseguido que yo pueda vivir ahí de nuevo. Así que vuelvo a, como si hubiera estado en un exilio, ahora vuelvo y me siento re bien. Hasta flores estoy comprando para poner como plantitas y pintura para pintar alguna cosa. De Francisco Tárrega voy a hacer una mazurka, se llama Adelita, pequeña mazurka. Adelita. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.